Bienvenidos a Con España Acuesta y bienvenidos en una semana que vamos a intentar resumir en la cual hemos visto esa visita a la primera de las grandes condiciones que imponían los partidos separatistas y que ya se ha cumplido. Bueno, lo impuso Quintorra, lo impuso el presidente, por cierto, inhabilitado como diputado autonómico en el Parlamento de Cataluña, directamente por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, posteriormente él recurre, la Junta Electoral se lo confirma y, por cierto, ya lo último que hemos tenido es confirmación del Parlamento de Cataluña de su inhabilitación, pero no solamente a efectos de inhabilitado como diputado de la Cámara Autonómica Catalana, no, no, es que directamente en el informe de lo que se habla es de que también debería estar imputado como presidente autonómico. ¿Y cómo se ha reunido Pedro Sánchez con él para cumplir este primer favor que le pedían los separatistas? Se ha reunido en condición de presidente de la comunidad autónoma con un informe del Parlamento catalán diciendo que debería estar inhabilitado. Así que Pedro Sánchez se reúne con un representante de Cataluña que según su propio Parlamento catalán debería estar inhabilitado y que desde luego lo está como diputado teniendo en cuenta que la condición de ser diputado es condición absolutamente necesaria para ser presidente de la Generalitat. Bueno, pues ahí estaba Pedro Sánchez para blanquearle, se reunía con él, efectivamente. ¿De qué hablaban? Según la versión del Partido Socialista y según la versión de la Moncloa de nada que haya vulnerado la Constitución. Cuando hablas con los separatistas te dicen que de nada que no haya vulnerado la Constitución, con lo cual o cada uno estaba en una sala distinta o evidentemente uno de los dos miente. Digo yo, simplemente ejercicio de puro sentido común. ¿Para qué se desplaza un presidente de España a Cataluña a la Generalitat con un señor cuyos votos dependen precisamente del desafío constitucional? ¿Para negociar cosas dentro de la Constitución o fuera de la Constitución? Creo que tiene bastante sentido común, ¿no? Y la respuesta es bastante obvia. Para negociar cosas fuera de la Constitución. Ergo, en esta ocasión tendremos que darle la razón a Quinto Ray, al entorno nacionalista, separatista. Evidentemente no se han reunido allí para hablar del próximo clásico en la primera división. No se han reunido allí para hablar de las dotaciones que necesita un buen programa educativo para toda España. No se han reunido allí para hablar del modelo de financiación autonómica. No, porque de hecho pasa de tal manera la Generalitat Catalana del modelo de financiación autonómica que ni tan siquiera ha enviado a la reunión que hubo el viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a un consejero. Envió directamente a una persona con rango de secretaria. Bueno, ¿por qué? Porque ellos son así de chulos. Por lo tanto, ¿para qué fue allí Pedro Sánchez? Pues para hablar evidentemente del camino hacia dos cuestiones. La liberación de los presos, la escarcelación de los presos, incumpliendo la sentencia judicial de los presos golpistas y por supuestísimo el camino hacia un referéndum de autodeterminación, hacia el inicio de la separación de esos territorios. Como Estado libre asociado, como un federalismo asimétrico, como federalismo disparatado. No lo sé, que lo camuflen como quieran, pero es evidente hacia donde caminan. Y por eso fue Pedro Sánchez para allá. Por eso él mismo tuvo que camuflar esa reunión viéndose con el responsable de Fomento del Trabajo, viéndose con la alcaldesa de Barcelona, viéndose con su partido. ¿Por qué lo enjuago? Porque lo primero era tóxico. Si no, no lo enjuagas. Es decir, la propia estética de los actos llevan a la conclusión obvia y evidente que Pedro Sánchez se ha ido para allá a cumplir una de las primeras condiciones. Que además, oh qué casualidad, coincide justo con el pacto de Pedro Alves, lo que dio origen al adelanto electoral y a toda esta historia. Hace poquito más de un año, hace prácticamente un año, 10 de febrero, ahí se reunían. Bueno, y en esa reunión ¿qué es lo que ocurría? Bueno, pues en esa reunión lo que ocurría era que precisamente se pedía, la reunión fue previa, el 10-F fue la manifestación en la Plaza de Colón, la reunión en Pedro Alves fue a cierre de diciembre y ¿qué es lo que se pidió? Bueno, pues lo que se pidió fue un relator, una negociación bilateral y caminar hacia precisamente eso, un sistema penitenciario propio, un sistema judicial propio y el referéndum de la autodeterminación. Pues estamos exactamente igual que con todos los factores que desembocaron en un adelanto electoral. Con un pequeño problema, y esto sí que es grave, y es que todo el blanqueamiento que estamos llevando a cabo hace que ya, la siguiente vez que suceden este tipo de cosas, ni tan siquiera haya manifestaciones, ni tan siquiera haya protestas. Ricardo Martín, bienvenido. No sé si coincidirás en algo de todo lo que yo he dicho. Hombre, en parte siempre, coincido contigo, sí, sí, hay cosas que sí, que se han reunido, por ejemplo, eso sí, se han reunido el presidente de España y el presidente de la comunidad autónoma. Tú fuiste crítico, porque la verdad que no me acuerdo, ¿tú fuiste crítico con el 10F, con aquella manifestación en la Plaza Colón? Fui crítico. Con el manifiesto que se hizo, te lo digo con toda la sinceridad, que no me acuerdo. No, me parecía, no sé, eran fuerzas políticas de derechas, las personas que estaban en la tribuna hablando eran de derechas también. Estaba yo, sí, sí. Exacto, exacto. Por lo tanto, éramos de derechas. Tú, María, sí, amigas de... María Claver, bueno, Albert Castellón, Albert Castellón, yo no lo calificaría de derecha, yo lo calificaría de centro, es muy buen amigo mío y yo lo calificaría de centro. Albert, extraordinario, profesional y bueno, dos son amigos y yo creo que la gente... Y si no fuiste crítico con aquello, ¿te parece normal que después de haberlo negado el Partido Socialista, como negó todo lo que dijimos, ahora se haya repetido tres días después de conformar gobierno? Pero dices lo de Pedro Alves, dos. Exacto. No, no, yo creo que... el intento de Sánchez es, bueno, es loable. Antes de aplicarle 155 y las cosas que habrá que aplicar al final, si esto no prospera, pues yo creo que el Partido Socialista las aplicará, no sé si él o con un acuerdo con el PP, pero vamos, el final de esto, si no hay un acuerdo, quiero decir, si insisten en la autodeterminación, si insisten en romper España, estas cosas, ideas que tiene el secesionismo por delante, pues eso, pues se acabará esta etapa y hasta esto es una etapa nada más, una etapa de acuerdo, de posible acuerdo, yo creo que sobre la mesa de verdad, de verdad, hay poco, está el documento que ha presentado el presidente de gobierno, pues realmente quien diga después de leerlo detalladamente que eso rompe España, pues es que realmente miente directamente, o sea, es falso que rompa España, no hay nada de que haya aprobado o vaya a aprobar, porque además lo metería en la cárcel al presidente de gobierno si aprueba algo relativo a la autodeterminación y lo que está haciéndose explorando, una posibilidad que en mi humilde opinión como analista tiene enormes dificultades de salir adelante, es decir, si a mí me dices, oye, pon porcentaje a la posibilidad de que no se llegue a nada o de que se llegue a algo, autonómico me refiero, yo creo que es bastante probable que no se llegue a mucho, o sea, tengo pocas expectativas reales sobre eso, ahora, el otro camino posible, pues es la intervención de la autonomía, yo alabo mucho a Vox en esto porque es muy claro, ¿no?, hay que intervenir en la autonomía, que se acabe esta historia y tal, oye, eso es una visión clara de la cosa, yo creo que es un desastre, un desastre hacerlo, es un desastre hacerlo, pero está Por eso no ha intervenido Murcia, ¿no?, el Partido Socialista, pero está en la libertad Víctor Sánchez del Real, que lo están escuchando ya, está en la libertad de hacer Yo, simplemente una cuestión, salía hoy una encuesta en el diario La Vanguardia, me parece que era, en el cual si sumamos todo el voto, bueno, si sumamos exclusivamente los partidos golpistas, Junts per Cat, Esquerra y la CUP, me parece que era 49,8% en porcentaje, es decir, uno de cada dos votantes en Cataluña en estos momentos, lo digo por esta tesis que tienes tú, Ricardo, de que sería un desastre intervenir, mi tesis es que es un desastre no intervenir, lo digo básicamente porque hemos llegado a que uno de cada dos no es que sean separatistas, es que defienden a los partidos que para defender su separatismo se han convertido en golpistas, si le sumamos los partidos que son totalmente proclives a ser benévolos con ese separatismo, Partido Socialista, el PSC y otros de los partidos que aparecía por ahí y Podemos, en Comú Podem Podemos, te vas directamente, me parece que era el 78,9%, es decir, 8 de cada 10 votantes son o pro golpistas o conniventes con los golpistas, esto hace 15 o 20 años Víctor no era así, por lo tanto algo ha pasado y yo esta historia de no, no, no intervengamos nunca, no intervengamos nunca, bueno pues hemos llegado al desastre total con todos mis respetos. Es que es el huevo y la gallina, en algún momento tienes que tomar control de lo que se enseña en las escuelas, de lo que se dice en los medios de comunicación público pagado por todos los españoles, no solo por los catalanes, donde no solo se adoctrina, por mucho que lo niegue el Partido Socialista de forma continuada o incluso algunos otros partidos cuando dicen, no, es que lo del PIN parental, pero si el primer lugar donde hay que aplicar el PIN parental es en Cataluña para que no lancen contenidos ideológicos como los que lanzan en Cataluña a los niños o cualquier otro. Pero el problema, lo que ha pasado esta semana, lo que hemos visto es lo que en los 80, todos los que tenemos ya unos añitos hubiéramos llamado, Pedro ha pasado por debajo del futbolín, ha sido humillado, ha sido obligado a pasar debajo del futbolín y encima ha salido y ha apagado las cañas, ¿no? Porque, y lo malo es que lo que está haciendo Pedro Sánchez, por mucho que, pues todo el mundo que está en el entorno del Partido Socialista, pues reacciona con estos movimientos de, no, no hay que intervenir, no hay que hacer nada. Dos cuestiones, una, o no, si no empezamos a intervenir en la educación y en los medios de comunicación públicos en Cataluña, para empezar cerrándolos, por el dispendio que tiene en estos momentos, si no hacemos eso, difícilmente en 10, 15, 20, 30 años vamos a poder lograr que haya una normalidad democrática en Cataluña, cosa que no hay ahora. Pero además esto de que no se intervenga, pero si estáis interviniendo los socialistas, perdón, están interviniendo los socialistas comunidades autónomas por la vía de la asfixia, que creo que hablaremos de ello luego, ¿no? De la asfixia económica. Está haciendo 155 en la sombra a Andalucía, 155 en la sombra a Murcia o sencillamente haciendo cordones sanitarios a partidos legales, como es Vox en el Parlamento, por cierto, con la connivencia, colaboración necesaria del Partido Popular. Está haciendo que tengan presidencias de comisiones o cargos en las comisiones en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados, gracias a la alianza PP, PNV, Bildu, PSOE, Esquerra, han logrado pues que, pues eso, nos están haciendo el 155 a otros. Si esa no es la solución, yo no entiendo por qué nos la apliquéis sistemáticamente o por qué nos la aplica sistemáticamente a Vox. Eso de intervenir, para unos sí, para otros no. Isabel, Isabel Pérez Baos, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Que antes de presentarte ya tienes la primera acusación. Ya tenemos aquí por parte de Vox. Yo lo que le diría a Vox es que no estemos a la confrontación Vox-PP, porque creo que esta no es la solución, que el problema es mucho más grave que es la situación de Cataluña, ¿no? Y yo, respecto al tema, Carlos, ya ni siquiera voy a entrar al fondo. Es que solo la forma como el presidente del gobierno se reúne con una persona que ya está, según el Parlamento catalán, inhabilitado para ejercer como presidente de la Generalitat y cómo estamos blanqueando una usurpación de funciones, porque este señor a todos los efectos y si cumplimos la ley, que creo que el presidente del gobierno es el primer garante del cumplimiento de la ley, debería estar haciendo. Con lo cual, a mí ya el escándalo, más allá del fondo y de todo lo que se ha negociado y las barbaridades que se han hablado ahí, porque efectivamente uno de los mayores problemas que tenemos es cómo esa sociedad ha pasado a que 8 de cada 10 sean coniventes con el separatismo, que estos señores se hayan reunido y, entre otras cosas, se haya puesto encima de la mesa que se siga financiando TV3, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los mayores problemas y de donde tendría que estar atacando el gobierno central. Por tanto, a mí me parece un escándalo a mayores y creo que a este presidente del gobierno la ley le importa poco y lo único que estamos viendo es que aquí solo vale lo que este señor dicta, hace, como ya estamos viendo que pasa en otros países como Venezuela y quien diga que esto cada vez no se parece más a lo que hace 10 años se vivía en Venezuela, está muy equivocado. Hablaremos, por cierto, así estímanos, bienvenido. Muy buenas noches. Hablaremos también del enésimo capítulo de Paseando a Miss Delsi, porque ya no solamente es que sea Ábalos, es que directamente reaparece, reuniéndose con Maduro y con Delsi, el eje real del inicio de toda esta historia que es José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Esto confirma la visita o qué es lo que hace? No, esto, sí, esto es una especie de evaluación y de escenificación que hace el ministro de Exteriores de la tiranía chavista, que es Zapatero, que es lo que está haciendo desde hace varios años y, por cierto, en un marco particular, me refiero a un marco particular en el sentido de que Zapatero es el que nombró al embajador Morodo, el que ha creado esa estructura y ha protegido esa estructura, que, bueno, solo en lo que se ha pillado últimamente a Morodo, estamos hablando de 38 millones de euros. Nadie da a nadie 38 millones de euros. No digo gratis, sino que para Morodo no eran esos 38 millones de euros. Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto que habéis planteado, Carlos, es que la polarización en la sociedad española, que evidentemente era un objetivo claro de la izquierda fundamentalmente, ha tenido como resultado que todas estas cosas que estamos viendo han contado con el completo silencio de los propios miembros del Partido Socialista. Es decir, no tiene sentido en ningún país, independientemente de lo que piense uno de lo que se está haciendo. Es decir, no ha habido ni una sola voz en el Partido Socialista ante acciones que hace, no digo años, sino meses e incluso semanas, habrían levantado protestas enormes. Nadie del Partido Socialista ha protestado por la convivencia con el chavismo. Nadie ha protestado por la terrible y vergonzosa sumisión de Sánchez, los gestos favorables al independentismo y al golpismo. Es decir, no sé, las propias miserias de Iván Redondo y toda esta porquería. A mí lo que me llama la atención no es sólo eso, lo que me llama la atención es el silencio unánime, el silencio clamoroso del Partido Socialista. Hemos comentado muchas veces y, en fin, lo hemos hablado tú y yo muchas veces que el Partido Socialista casi no existe, pero aún así hay personas. Entonces, claro, ya es el Partido Socialista ha entrado en el puro doble pensar, en la persona que hace semanas decía al golpista Torra jamás negociar con él y tres semanas después calla o aplaude la vergüenza del presidente. El Partido Socialista, y voy a comentar ya dónde se nos puede ver y demás para que empecemos ya con tertulia pura y dura, pero la enorme diferencia en el comportamiento del Partido Socialista y del Partido Popular, no hablo ideológica, no hablo de comportamiento en cuanto a principios, hablo de comportamiento como estructura se vio en las primarias, en las últimas primarias del Partido Popular. Es decir, el Partido Socialista ha sido trastocado desde el año 98-2000, ha sido trastocado por completo y se ha convertido en un partido cuya única ambición es estar en el poder ofreciendo cualquier tipo de pacto y aceptando cualquier tipo de sumisión. Da lo mismo, la cuestión es expulsar al Partido Popular, que el Partido Popular no pueda gobernar con nadie, a cambio de mantener una estructura de poder con quién, con quien sea, desde proetarras hasta sediciosos, malversadores, da lo mismo. Es decir, se ha convertido en una entidad de colocación pura y dura, no existe como partido político, es una agencia de colocación. El Partido Popular tuvo ese riesgo y en un determinado momento en unas primarias se cargan directamente a la estructura que está llevando una pérdida a los principios e imponen a otra persona que se llama Pablo Casado. Es decir, la gran diferencia entre los dos partidos se vio en esas primarias, esas primarias que fueron en junio del año 18, me parece que fue. Es decir, un partido reaccionó desde abajo y dijo hasta aquí hemos llegado, el otro partido no solamente no ha reaccionado, sino que ha ido aceptando que directamente se reúnan con los herederos del mismo partido que los asesinaba en el País Vasco, en el País Vasco, en Cataluña, etc. Cada partido se comporta como cada uno quiere. Ahora te dejo responder, déjame que le diga a la gente, además me viene de maravilla porque así te dejo un poco callado por el momento. ¿Dónde se nos puede ver y escuchar estas tertulias? Bueno, para los que ya nos están viendo ya lo saben, pero hemos cambiado un poquito las frecuencias en Madrid, les digo cuáles son las nuevas. En televisión normal, en TDT, ¿vale? En Madrid frecuencias 45, esa continúa y metemos dos nuevas, 23 y 24, ahí se nos puede ver. ¿Dónde se nos puede ver? En la Comunidad Valenciana entera, en toda la Comunidad Valenciana, en la 8 Mediterráneo, en Zaragoza, en la 8, la 8 de Zaragoza. ¿Dónde se nos puede ver? Por internet, a través de mecanismos online. Bueno, www.eldistrito.es, también en www.distrito.es, ahí también se nos puede ver. En redes sociales, que también lo pueden utilizar para vernos. En YouTube, con canal propio, el Distrito TV. ¿Cómo contactar a través de Twitter? Arroba Espana Acuesta, sin ñ, Espana Acuesta. En Facebook, Distrito TV. ¿Dónde nos pueden enviar mensajes de WhatsApp? Al teléfono 669-7286-73. Ponemos las declaraciones de Pedro Sánchez, así resumía él el encuentro. Diálogo, 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 pero todo con torra. Yo todavía estoy esperando que tenga ese diálogo con el resto de comunidades autónomas a las que va a machacar legislativamente. Atención. Soy consciente de que el camino no va a ser fácil, no va a ser rápido. Hay heridas muy profundas, como las que se han abierto y que no se cierran así como así. O demuestran estas propuestas por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña es cuán diferentes, cuán dispares, cuán alejadas están las posiciones del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Desde luego, yo siempre he creído que aquellos que tenemos convicciones firmes, principios firmes, no tenemos miedo a hablar de nada. Por tanto, el mediador van a ser los 47 millones de ciudadanos y ciudadanas que van a ser testigos de un diálogo franco, sincero, diáfano. Esmeraos en esta tertulia que tengo que recordar que en YouTube ha vuelto a ser tendencia el programa de ayer de El Mundo al Rojo, de Jesús Ángel Rojo. Así que esmeraos. ¿Qué le decimos a Pedro Sánchez? A Pedro Sánchez ya no hay mucho que decirle porque él ha explicado lo que pretende y además dice la dificultad. Él mismo ve la dificultad, como va a ver cualquiera. Digamos, la alternativa del 155, que naturalmente un partido como Vox ya al PP no le veo, no lo está diciendo tanto todos los días. Vox, claro, es un partido todavía con 52 diputados, sí. Estupendo, pero está lejos del poder y por eso todavía se permite decir que van a ir allí a la educación y van a cambiar los textos como si se van a dejar los profesores de Cataluña, los textos les quitan. Ahora ya no enseñe esas cosas secesionistas, enseña otra cosa y los profesores están tranquilos porque llega a España y entonces naturalmente allí se hace. Admites abiertamente que enseñan el secesionismo, está bien. Y además nos pides que no se haga nada. No se haga nada y que los funcionarios no bebezcan al Estado. Estoy entrando en la tesis de Vox que veo tan inviable, tan absolutamente fuera de la realidad que solo la explico porque tienen 52 diputados. Pero admites el problema. Pero si estuviéramos hablando de un partido con posibilidades de gobernar te aseguro que tú no dirías esto que dices hoy. Lo que dices efectivamente es esto, el 155 a Murcia, cosas estas que son titulares. Ahora, lo del PP ya es, pero cómo se puede tener, perdona, con todo respeto. La Santa Jeta nunca se ha derivado más competencias a Cataluña que el señor Aznar. Nunca. Tanto las políticas activas de empleo, el porcentaje de impuestos, nunca. Y ahora, cuando todavía sobre la mesa hay evidentemente un papel, una negociación en marcha, un diálogo, ya resulta que se rompe España. Pero si el señor Aznar en aquel momento y te contaré una confidencia, José Bono preguntó a Aznar cuando hizo aquello. Era presidente de Castilla-La Mancha, José Bono. Y Aznar le dijo, no hay preocupación, Pepe, todo esto que derivamos a Cataluña no hay problema. Porque lo que nos une, esto es así, es la religión católica. Esto era lo que Aznar decía cuando se le preguntó con las manos en la cabeza, Aznar, cómo vas a derivar todo eso a Cataluña. El que más ha derivado competencias en España ha sido el Partido Popular de José María Aznar. Esto es así. Esto es la versión de Bono, ¿no? Si tú te la quieres creer... Perdona, el director de gabinete lo cuenta. Es creíble. Oye, yo digo esa información, que es información. Alguien no puede creer. Si es creíble es una doble noticia. Lo que tú ya serían dos noticias. Pero lo que sí que cuento hoy es verdad, lo que sí que cuento de verdad, me parece lo que sí que cuento de verdad es lo que hizo Aznar, ¿no? Y lo que sí que cuento de verdad es que nunca se ha producido una decisión tan vaciando tanto, tanto España como la que hizo Aznar. Y ahora... Conclusión. Hasta Pedro. Hasta Pedro. Hasta Pedro todavía ha cedido menos de lo que decidió Aznar. Zapatero fue muy bueno, ¿verdad? El malo de la película fue Aznar. Pero Zapatero que derivó a Cataluña. Yo creo que cuanto menos este discurso es un tema lógico porque en cualquier caso, la situación de España hace 20 años, la situación de Cataluña hace 20 años, no es la situación de España y de Cataluña que tiene a día de hoy. Por tanto, que vosotros empecéis a sacar selectivamente las cuestiones del pasado para ver cómo armáis ese discurso de izquierda en el que lo único que queréis es encauzar esa ruptura y esa vía y blanquear la vía esta de Sánchez que yo, de verdad, insisto, diálogo, diálogo, diálogo. Pero ¿qué es ese diálogo? ¿Qué hay detrás de ese diálogo? ¿Dónde está la chequera? ¿Dónde está la concesión? Que nos la cuente. Porque esto de que salga en una rueda de prensa y se le llene la boca a hablar de diálogo, si nos parece muy bien que se sienten a hablar, pero es que esto no se trata de hablar, se trata de ver qué hay después, dónde está la negociación o mejor dicho, dónde está el chantaje. Porque lo que hay ahí detrás es un chantaje. Porque este señor está en la Moncloa a cambio de las concesiones que les va a hacer a esos señores con los que se ha reunido. Por tanto, eso es lo que queremos los españoles que nos cuenten y que no nos están contando. Si me ha votado, perdona, si es que si me ha votado Chuspe en Cataluña, no ha votado. Señor director del programa, permítale a Asís. A mí me gustaría hablar de cosas de verdad. Hombre, gracias. Sí, a mí me parece una broma. Vamos, es decir, sí, creo que además estás hablando de broma. No, lo digo porque hay muchos adultos que mostrarán. No, yo no voy a entrar en un debate de verdad contigo, no porque contigo, que te tengo mucho respeto, sino por las tonterías que estás diciendo. Porque quiero decir... Lo dices siempre en todas las sentidas en las que estoy yo. No me tienes ningún respeto. Sí, lo que quiero decir, pero porque lo que quiero decir es que, quiero decir, incluso si todo eso fuera verdadero o pertinente, el hecho de que se haya cedido hasta 100, no sé muy bien exactamente qué argumento es para decir que, bueno, entonces ahora muchísimo más y a partir de ahí tal. Bueno, entonces, dicho esto, eso es una frivolidad porque yo creo que ahora mismo no estamos en una fase o no deberíamos estar en una fase de echar nadie, los trastros a la cabeza a nadie. Yo lo que he dicho, lo que decía de Aznar, por cierto, es altamente crítico, lo decía cuando estaba Aznar en el poder, lo que decía Zapatero cuando estaba Zapatero en el poder y lo que decía de este Sánchez, que por cierto decía, ha hablado de heridas. Heridas supongo que se refiere a cuando él hace nada, hace unas semanas decía que Torra era el EPN español. Entonces ahora se sube a una tribuna y dice que hay que cerrar no sé qué heridas como si estuviera hablando de las de no sé quién. A mí me parece una frivolidad porque lo que se está haciendo de verdad es dar dinero con el que nos están reprimiendo, dar medios con lo que están destrozando personas y familias. Es que yo, puede sonar demagógico, pero es que yo es que tengo amigos en Cataluña que han tenido que huir a lo largo de los años y tengo amigos hoy en día que ya, cuyas conversaciones internas en Chatzien, es cómo vamos a irnos o cómo vamos a posibilitar que nuestros hijos se vayan. Entonces claro, que en esta cosa estemos frivolizando, es que Aznar hizo, es que no sé. Bueno, bien, estupendo. Es decir, Torra y la banda de Torra es la consecuencia y la cabeza a la vez de un proyecto de ingeniería social que tenemos que afrontar. Entonces podemos decir frivolidades, podemos hablar de Aznar, podemos hablar de perejil, podemos decir tonterías, pero dicho esto, lo que hay que decidir es si se quiere afrontar y parar el proyecto muy avanzado de eliminación completa de la libertad individual, fundamentalmente de los catalanes, de los españoles, y de eliminación del Estado de Derecho y de la Constitución de 78, pues hay que hablar de eso. Quiero, de otra forma, puntualizar, porque no he querido decirlo. Perdona el manifiesto, que es que es de verdad, me parece que no estamos para estas cosas. Uno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y dos, le quiero corregir a Ricardo, porque estaba comprobando la fecha y efectivamente fue en 1992 cuando se firma el pacto, creo yo que no gobernaba José María Aznar, lo digo con ironía evidentemente, en 1992 se firma el pacto entre Felipe González y José María Aznar, estando en la oposición, para transferir 32 competencias. En concreto, la educación no universitaria, cuando llega el gobierno del Partido Popular en el año 96, ya ha sido transferida. La que se transfiere posteriormente es la no normal, es decir, la universitaria. Y lo que el grueso de los 32 competencias se había transferido previamente, fruto de un pacto entre Felipe González y José María Aznar. Entonces, ¿quieres criticar a José María Aznar? Estás... Las medidas activas de empleo, oye, yo también tengo... Vamos a ver, el mayor traspaso de competencias a las comunidades lo hizo Felipe González, le tienes todas las fechas. Dos traspasos de competencias, potente. Uno en 1981, el otro en 1992. ¿Quién estaba gobernando? ¿Y en el 96? En el 96 se concluye la última fase del traspaso de 32 competencias, pactado entre los dos. Entonces, si quieres criticarle a Aznar, estás plenamente en tu derecho, siempre y cuando critiques en igualdad a Felipe González. Porque un acuerdo entre dos es entre dos. Pero quien se queja aquí no es Felipe González, quien se queja aquí de lo que está haciendo Sánchez es el PP. Por eso le digo al PP... Ricardo, esta es la enorme diferencia entre una persona de izquierdas como tú y una persona general como yo. Yo critico a Aznar por hacerlo y a Felipe González. Y tú solo a uno de los dos, porque así soy la izquierda, sectaria. Es que Aznar es el que está hablando ahora. Y yo le digo entonces al Partido Popular que que el que más ha hecho, insisto, las políticas activas de empleo, que era un tesoro junto con la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las políticas activas de empleo sean la causa del secesionismo. A ver, que tenía la palabra Víctor, que simplemente te he hecho una corrección histórica porque el pacto se firma en 1992. Y en 1992 el que gobernaba era Felipe González. Pues el 96 son las políticas... ¿Curimos el presente o discutimos? A ver, sin que sirva de precedente voy a estar parcialmente de acuerdo con Ricardo. Parcialmente. Y estoy más en la línea de nuestro director, Carlos, con el hecho... Mira, Ana Isabel, el origen del independentismo, la culpabilidad, si hablamos de culpabilidad, la tienen evidentemente los independentistas. Pero la complicidad la tienen 40 años de gobiernos cómplices del Partido Popular y del Partido Socialista, antes obrero y antes español. Durante 22 años el gobierno del PP, me da igual si es Aznar, si ha sido el aún más flojo Rajoy en términos de su prevención de los daños en Cataluña. Lo que no vale es rasgarse las vestiduras un rato y luego poner pañitos calientes un ratito después con esas vestiduras que te has rasgado. El PP ya está bien de que seáis los primeros en la manifa y los últimos en la lucha contra la hidra del independentismo. Porque este mensaje, que me lo digas la misma semana que habéis puesto de presidente de una comisión a alguien de RC en el Congreso, es asqueroso. Es inmundicia pura. Porque lo que habéis hecho es permitir que el PNV y RC en esta semana se hayan hecho con el control de una comisión parlamentaria en el Congreso. RC, los golpistas. Nosotros, votar en contra. Proponer que se reduzcan las comisiones. Nos quedamos solos. Nosotros, no, en absoluto. Alcanzar un acuerdo. Con lo cual, Víctor, si quieres que te equivocas. Que te equivocas. Que te equivocas. Ana Isabel, Ana Isabel. O el enemigo no somos nosotros. Ana Isabel. El enemigo de Vox no es el Partido Popular. Ana Isabel, que no, no. Eso dice el bateo, García. Se equivoca Vox y se cree que el enemigo es el Partido Popular. El enemigo está en frente. Me dejas terminar, Ana Isabel. Porque me gustaría haber empezado y terminar. Me gustaría hablar de lo de Torra. Vale, sí, sí. Me gustaría hablar de Torra. Porque quiénes son los que han dado masajes en los hombros. ¿Quiénes son los que han dado los masajes en los hombros en las visitas a Cataluña? O sea, han dejado los masajes en las famosas fotos. Soraya Sá de Santa María. Que de qué partido era, perdona. Mientras a nosotros se nos decía esto mismo. Es que vosotros el enemigo no es el PP. Nosotros somos los que presentamos las querellas. Nosotros somos los que hemos logrado que esta gente esté en la cárcel. ¿Quién preside el Partido Popular ahora mismo? ¿Quién le ganó las primarias a esa persona? A ver, por favor. Si tú me interrumpes continuamente. Yo soy una persona educada, especialmente con las señoras. Pero si tú me interrumpes, sencillamente habla tú. Si os parece avanzamos hacia lo que ha ocurrido esta semana. Que es una reunión entre Pedro Sánchez, Partido Socialista, y Quintorra, Junts per Cat. En la cual Quintorra contestaba de esta manera, chuleándonos a todos los españoles. L'exercicio del dret a autodeterminación, concretat en un referéndum válidamente acordat entre governs y en efectos internacionals. Y la fe de la repressión. Esos eran los temas de los cuales decía Quintorra que se había hablado. Uno de dos no se ha debido enterar. Quintorra entra y habla de eso. Pedro Sánchez entra y nos quiere asegurar que ha hablado del desarrollo de la Liga Juvenil, del derecho al medioambiente, de a ver si tenemos menos emisiones, de qué calentitos está en esta sala. Pero sí, seguramente, seguro que... O sea, no miente, Torra. Solo una pregunta, Ricardo. Él lo ha dicho. Todo esto lo ha contado. ¿Conoces a algún separatista que no hable 24 horas al día de lo mismo? Porque es que, aparte de ser anticonstitucionales, son de un pesado. De un pesado. Estoy de acuerdo contigo. Pero una cosa es hablar y otra cosa es escribir y otra cosa es cambiar y otra cosa es legislar. Hasta ahora todo eso, y Torra es independentista, ahora quiere tal. Oye, pues que diga. Pues sí, es que quiero. Bueno, pues muy bien. Lo que sí es cierto y es un hecho claro, y tú has hablado de una encuesta de la vanguardia, pero hace una semana la Sexta daba unos datos. 83% de los catalanes, por lo menos encuestados, 83% veía bien esta mesa que acabamos de ver ahí. Pero es que el 57% de españoles, que no es mucho, no es mucho, es verdad, porque quiere decir que hay un porcentaje muy importante de españoles que no está de acuerdo con el diálogo, pero el 57% de españoles y los propios resultados que hacen posible el gobierno que tenemos, avala el que la política de diálogo es la que se quiere. Que hay una política que hay, la que se está viendo, ¿no? Esta Torra, que es el presidente, que es el expresidente de Cataluña. Si yo diálogo con Víctor, dejarte hoy sin palabra, eso es diálogo. Por Dios, no lo vas a hacer nunca. No, no, pero digo, no dices que es diálogo. Bueno, es que el fondo... Oye, yo diálogo con Víctor, dejarte a ti sin turno de palabra, es diálogo. Porque vosotros estáis... Los españoles avalan la política de diálogo, Víctor, vamos a hablar como lo dejamos sin turno. Y yo digo... Porque eso es lo que están haciendo en la Constitución. Pero de verdad... Lo que quieren es pactar, eliminarnos a todos de nuestro derecho a decidir. Pero van a pactar, ¿quién? Pero hasta que no esté pactado... Para que se ha reunido, Pedro Sánchez. Hasta que no esté pactado, por favor, dediquemos un programa cuando... Bueno, tú dedicaros a los que quieras, por supuesto que eres el director. Gracias, gracias. Pero está claro que el programa que habrá que dedicar cuando se pacte eso será... ¿Qué repercusiones tiene el pacto que se ve en la mesa? Porque en estos momentos hay diálogo. Que yo sepa, el diálogo no es pacto. El diálogo es diálogo. Es el camino, es el pacto que ya no podamos hacer nada. Y a partir de ahí... Bueno, me lo ponéis muy fácil. Tenemos que irnos a publicidad. Vamos a volver y, ya que hablamos de qué es lo que nos cuesta, vamos a hablar de qué es lo que se ha puesto encima de la mesa en esa reunión del Consejo de Política Fiscal. Porque, Ricardo, te recuerdo que ya que no se les ha dado nada, en facilidades financieras, más FLA, más facturas pagadas que habían dejado en los cajones los separatistas, hemos sobrepasado la cifra de 100.000 millones de euros enviados por todos los españoles en préstamos que no van a devolver. ¿Tú has visto algún céntimo devuelto? Te digo porque esto empezó en el 12. Del 12 al 28. ¿En ocho años cuánto han devuelto? Montoro decía que se estaban devolviendo cantidades. Sí, sí, cero. Cero. ¿Vale? Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos y hablamos de esto. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues vamos con lo prometido que es deuda. Faceta dinero. ¿Qué ha ocurrido este inicio de fin de semana, el viernes? Había reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué es el Consejo de Política Fiscal y Financiera? La reunión de Comunidades Autónomas y Gobierno. ¿Para qué? Para hablar de dinero. Se lo vamos a comentar en un momentín. ¿Vale? En un momentín se lo explicamos. Pero déjenme que les dé un consejo antes de pasar con esa faceta que tiene miga. Y déjenme que les hablemos de Colacel. Colacel Antiox. ¿Qué es Colacel Antiox? Bueno, pues en Colacel Antiox tienen ustedes que tener en cuenta que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De ventas en tiendas especializadas. En el 91 446 000 y en parafarmaciamundonatural.es. Esto es, y vamos con esa faceta, dinero. ¿Qué gran solución se le ocurría a la responsable de Hacienda, a la señora Montero, a la ministra de Hacienda, para contentar, por decirlo de alguna manera, a las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas pedían 2.500 millones de euros que les debe, de saldo del IVA. Se lo debe, no corresponde al Estado. Ellos lo gestionan, ellos lo recaudan, pero eso no tienen que dar las comunidades autónomas. ¿Qué ha hecho este gobierno? Negárselo. Así, literalmente. No os lo doy. Bueno, ¿y qué es lo que les dice? No, no, echadlo a déficit. No os preocupéis. Vosotros gastad. Además les dice, sí, ya sé que la mayor parte ya os lo habéis gastado. Dice, pero estáos tranquilos. Os lo gastáis que yo no lo voy a controlar. Claro, la gran pregunta, que usted no lo controle, no significa que no esté destrozando la economía. Uno. Dos, que usted no lo controle, no significa que Bruselas no. Bruselas, claro, que lo controla. Por lo tanto, ¿qué está haciendo usted? Bueno, pues atención. Y por ello lo que hemos planteado, lo que hemos ofertado a las comunidades autónomas, es por una parte, a efecto de cumplimiento del año 2019, descontamos el efecto del IVA. Por tanto, la comunidad autónoma será evaluada por su déficit menos la cantidad concreta que cada comunidad tiene comprometida por el sistema de información del IVA. y por tanto, el cumplimiento o no de las comunidades autónomas será independiente de ese efecto general que ha provocado en el conjunto del subsector. Se lo traduzco con un ejemplo. Un colegio. Llegan unos niños. Oiga, profesora, es que necesitamos los libros para estudiar. No hay libros. No se lo voy a dar. Oiga, es que no podemos ir habiendo estudiado. No pasa nada. No os lo voy a tener en cuenta en el examen. Gran solución. Esto, literalmente, es lo que acaba de decir la señora Montero. ¿Hay algún problema en que los niños sean tontos? No, porque el profesor también lo va a ser. No se lo examinamos y se acabó. Yo pensaba que el sistema educativo estaba para enseñar a ser listo. Pues no. Yo pensaba que el sistema de control de las finanzas estaba para evitar crisis. Pues no. Maravilloso. Es una frivolidad tremenda, pero claro, es que hay una persona que se ha cargado ya el sistema sanitario andaluz, la hacienda andaluza, que ha sido capaz de decir, bueno, que dije 1.500 millones para acá o para allá, que chiqui, eso no nada. Y ahora dice una barbaridad. O sea, yo te debo esto. Además está haciendo una cosa vergonzosa, que es reconocerlo. Es decir, yo te lo debo. Por eso no te voy a descontar el déficit en el que incurras por culpa de que te lo voy a robar. Pero es que, no, es una frivolidad, pero lo que quiero decir es que parece que se está favoreciendo o perjudicando a administraciones. Lo que se está es dañando a los ciudadanos. Es que se está robando a los ciudadanos. Si te endeudas más, pues esos son impuestos diferidos. Eso es peor situación para prestar servicios para tus ciudadanos o para tener que cobrarles mayores impuestos. Es una vergüenza. A ver, lo malo de tener memoria es que uno se acuerda de cuando, este es un problema a día de hoy, evidentemente, el tema del IVA del 2017, pero ¿quién gobernaba en el 2017 y por qué ese IVA acabó en ese cajón? Bueno, yo os lo voy a contar y os lo voy a recordar. Tú mencionabas a San Montoro. Bueno, pues San Montoro bendito, cuando hubo que maquillar las cuentas del año 2017, es cuando decidieron hacer la ñapa, que no tiene otro nombre, técnicamente se puede llamar de muchas maneras, pero fue una ñapa de nivel olímpico, la que hizo el señor Montoro para maquillar y, por tanto, mentir en las cuentas generales del Estado. Entonces, de aquella ñapa… Y perdona, la memoria… Déjame que explique el truco contable porque fue alucinante, literalmente fue alucinante. ¿Es falso esto que digo? O sea, lo que hizo fue la devolución del IVA, que lo tenía que hacer antes de terminar el año, cogió y lo corrió a los primeros días de enero del siguiente. Patapum palante. Ergollasta, ya me salen las cuentas. Patadas, eh. Como no lo tengo que devolver, ya me cuenta a mí como ingreso en vez de como gasto. Exacto, es, no mire este objeto, que lo estoy moviendo muy rápido y queda el año que ha pasado. O sea, que San Montoro, bendito… Bueno, perdóname, Víctor, y al año siguiente… Cuentas, cuentas… Y al año siguiente consideró que como correspondía al anterior, no lo devolvía. Ergo se quedó con un… Lo que viene a ser, mire usted dónde está la bolita que yo ya leo. Esto es de trileros. Entonces, cuando se juega, cuando en 40 años de comunidades autónomas, aquí lo que se juega es al trilerismo con las cuentas públicas. Entonces, cuando además encima, esto del mercado único es una barbaridad, porque encima esto del IVA no afecta, por supuesto, a Navarra o al País Vasco, o por supuesto a Canarias, que no tiene el problema del IVA. Y cuando se utiliza, como bien dice Asís, tiene toda la razón, cuando se utiliza la presión a entidades que son yonquis de la financiación, como son las comunidades autónomas, pues es que tenemos el carajal perfecto. Porque lo que tenemos es un sistema absolutamente imperfecto en el que el gasto público, que es lo importante, está desbocado, donde los servicios públicos no son no se financian con los impuestos que se cobran, sino que se echa la patada a seguir. En ese caso, Montoro la echó al año siguiente. Ahora se está echando la patada a nuestros hijos y a nuestros nietos para que paguen nuestros servicios, que encima son ineficientes. A mí me parece absolutamente obsceno todo lo que estamos viendo, tanto este trilerismo con las cuentas públicas y con el dinero público. Lo primero que había que hacer es reducir el gasto de las comunidades autónomas de todas, estén en manos de quien estén. Y lo segundo, los acuerdos se cumplen y no se esconde la bolita para quedar bien y hacer las cuentas falsas. Y por cierto, me dices que el Partido Popular estáis muy orgullosos de que los socialistas no se quejen ni una sola vez de seguir con los presupuestos de Montoro. No debería ser al revés. No debería preocuparos cómo de socialistas fueron los presupuestos de Montoro para que los socialistas ni lo mencionen. Están encantados. Víctor, que eso ha sido conversación antes de que se encendieran las cámaras. Pero en cualquier caso no es eso lo que he dicho, Víctor. Hay un pacto no escrito de que antes de encenderse las cámaras no se cuenta. Lo único que te he dicho, Víctor, es que seguiremos con los presupuestos de Montoro porque este gobierno es incapaz de hacer unos presupuestos, con lo cual el presupuesto de Montoro es que todo el mundo critico, ahí siguen, ¿no? Presupuestos socialistas al fin y al cabo. Más allá de las bromas, a mí hay una cosa que sí que me preocupa y es esto que está haciendo ahora este gobierno y esta ministra y es la de no darle a las comunidades autónomas el dinero que es suyo. Entonces, tenemos situaciones en las que lo que quieren es asfixiar. Mientras estábamos diciendo que querían darle a Cataluña 100.000 millones, estamos viendo que le deben a Galicia 200 millones, le deben a Andalucía cerca de 600 millones y que no tiene intención de darlo porque la política de este gobierno va a ser precisamente la de asfixiar las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. A Madrid, 377, me parece que son. De todas maneras, percibo una cierta orientación para convertir cualquier tema en un reproche de Vox al Partido Popular. Sí, sí, a mí también me preocupa. No, 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 Matizo, tienes toda la razón, pudiera interpretarse así, no, es al bipartidismo que nos ha traído aquí, a una España en ruptura y a una España en la que las cuentas públicas están desbocadas. Sí, sí, no, es al bipartidismo, me da igual de qué color sea. Bueno, Ricardo, que tengo ya aquí una cruzada con llevar el programa hacia el verdadero causador de los problemas. Hoy a Ricardo no le estamos pegando, está encantado. No, 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 estoy totalmente alarmado, estoy alarmado porque yo vengo aquí con un papel muy claro y de pronto llega Víctor y se va salvando, se va salvando a mi bando y entonces empieza a argumentar con una brillanteza extraordinaria porque ya no necesita Montoro, Montero, no necesita Montero la ministra. Mira, Ricardo, al arroz. Nada, porque realmente es... Lo que dice Montero, la ministra es, comillas, el dinero lo han gastado las comunidades autónomas, por tanto esta partida sería duplicar, porque si han gastado... No, no, lo que está diciendo Ricardo es literal, esa fue la explicación. Pero no, la ministra, en fin, algún crédito, ya sé que no os guste esto, pero la ministra... No, crédito es mucho porque vive de préstamo, de deuda. Pero sobre todo es que cuando dices una cosa así, resulta que yo he buscado ahí en medios de comunicación a ver quién habría de las comunidades autónomas quejicas del Partido Popular, quiénes son las que habrían salido diciendo, oiga ministra, ¿cómo dice usted que el dinero lo he gastado yo? Falso, porque no me he gastado ese dinero, ningún ha dicho esto. Lo que sí sabemos, por la información, es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado las cuentas de la señora Montero, con los votos del Partido Socialista y sus comunidades, y los votos en contra del Partido Popular. Bueno, ahora, me dejas una pequeña explicación luego. Sí, claro, porque esto es lo que sabes... No, lo digo para explicar el sistema de votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el voto cualitativo es el del gobierno. Exacto. No, 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 ¿cuál? Sigue, sigue con la explicación, que es divertido. No, 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 no. Se ha aprobado. No, 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 no. Perdón, se ha aprobado, están los consejeros de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias... Pero que da lo mismo, porque ninguno replica Sanchez... No, 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 pero que además, vamos a ver, el sistema de votación del Consejo de Política Fiscal es el Estado frente a todo el resto. Bueno... O sea, tendrían que estar todos unidos para tumbarlo. Bueno, esto es lo que... Y me da que hay comunidades separatistas. Y me da que hay comunidades socialistas. Esto es lo que pasó con Montoro, que es justo lo contrario. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por Cristóbal Montoro, aprobó el déficit de las comunidades autónomas, con los votos exclusivamente de las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular y las comunidades de Ceuta, Melilla y Canarias. Quiero decir que cuando los partidos políticos aprueban, son los suyos, el Partido Socialista ha aprobado las cuentas de los suyos y el Partido Popular ha aprobado. Por tanto, el problema es así. La gente lo va a entender enseguida. O sea, el reparto del gasto, vamos a dibujarlo como si fuese una tarta, un poquito más de la mitad, pero vamos a ponerlo. La mitad de la tarta se lo gasta el Estado. La otra mitad, el Estado, Seguridad Social, etc. La otra mitad, incluidos los ayuntamientos, por cierto, que van en esta mitad, la otra mitad se lo gastan las comunidades autónomas. Cuando un dinero que le corresponde a las comunidades autónomas, las comunidades autónomas, claro que lo han presupuestado y se lo han gastado. Como que les correspondía, se lo tenían que haber abonado ya, entonces lo tienen metido ya en programas de gasto. Cuando ellas se lo gastan y el que lo ingresa es el Estado, y el Estado ya está avisando de que no va a menguar su déficit, significa que nos lo vamos a gastar dos veces, porque las comunidades ya se lo han gastado y se lo acaba de apropiar para gastárselo el Estado. Ergo, 2.500 millones que se han gastado las comunidades autónomas porque les correspondía, más 2.500 millones que ha robado el Estado para gastárselo y enjuagar el déficit excesivo que tiene su parte del gasto. Ergo, lo que está haciendo en estos momentos es, literalmente, la señora Montero, timarnos a todos los españoles 2.500 millones de euros. Como ellos acaba de hacer una subida de impuestos camuflada, que ya veremos a través de qué mecanismo recaudatorio sale, pero los tiene que obtener sí o sí, simple y llanamente, porque si no nos vamos del déficit pactado con Bruselas. Ergo, nos acaba de robar 2.500 millones. A las comunidades autónomas, sí, entre comillas, pero a los que nos los ha robado es a nosotros, porque el gasto se acaba de disparar en 2.500 millones. ¿Quién paga el gasto de España? Todos nosotros. Además, contablemente, es que de verdad, yo creo, los chavales de 16 años que nos escuchan, que probablemente no sea la mayoría de nuestro público, seguro que ya solo por escuchar no saben algo de contabilidad, pero el resto de la gente es que sabe algo. Es decir, no hay ningún argumento y esta señora no tiene ninguna vergüenza al hacer eso, pero repito, es que ya no estamos hablando, se habla de un endeudamiento como si eso no tuviera ninguna consecuencia, se habla de no evaluar determinadas déficits como si eso no afectara. Es que claro, con gente, con iluminados en el poder como Iglesias o Garzón o Pedro Sánchez, que es la nulidad intelectual personificada, claro, se hace cualquier cosa, se amenaza, no tiene nada que ver esto, pero se amenaza esta semana, se ha advertido a los Estados Unidos, que tengan mucho cuidado, claro, y entonces esta banda, perdón, por lo de banda, este gobierno de auténticos irresponsables, en el sentido más estricto de la palabra, creen que las cosas que se hagan no tienen consecuencias, claro que las tienen consecuencias, y cuando se perjudica a instituciones o cuando se aumenta el endeudamiento o cuando se hace esta estafa absoluta, que hace esta señora, que es una irresponsable, aparte de una, un poco, perdón, iba a decir borrica, no quiero decir, pero de verdad es una incompetencia suma, pero ya exhibir incompetencia y presumir de incompetencia y decir que no importa lo que haga porque no tiene ninguna consecuencia, bueno, ya pagarán, si es que es igual. ¿Sabes qué pasa? Que a quien menos importa esto es a las personas que más dinero tienen, porque saben que, bueno, que pagarán los pobres y nosotros ya nos libraremos. Pero mira, el problema es, realmente espectacular. El problema es, salvo las descalificaciones a la ministra, que evidentemente no te gusta nada, no te gusta nada, no te gusta nada, es una azcateta, es una cosa particular tuya, un agravio tuyo, contra la ministra. Perdón, ya metes de pronto a Iglesias y Garzón, que yo sepa, no son ministros de esto, pero como pasan por allí ya, toma. Pero no son ministros de qué. No son ministros de la Hacienda. No son ministros de qué. A ver, Víctor, que tenía la palabra, déjame que te ponga la otra parte de la explicación de María Jesús Montillo. Vamos para bingo y la comenta Víctor, atención. Las comunidades autónomas han gastado ese dinero, se ha destinado a los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia. De ahí que no tenga sentido que alguna comunidad haya dicho que me den el dinero para gastarlo en servicios públicos. Es evidente que no se puede duplicar el dinero del IVA y, por tanto, que está ya comprometido en el gasto y lo que la Administración General del Estado, el Gobierno, va a hacer es justamente tenerlo en cuenta a efecto de cumplimiento. Te lo cedo, Víctor, pero déjame un pequeño paréntesis. Porque es que yo no había escuchado una cosa así en mi vida. Ingresos y gastos. Y nos dice María Jesús Montero, puesto que ya se ha gastado, no necesita partida de ingresos. Pero, por Dios, porque ya está comprometido en gastos, por lo que hace falta cuadrarlo con una partida de ingresos. O sea, olvida tus matemáticas fascistas que nos atrapan en un mundo heteropatriarcal. Estoy hecho un heteropatriarca. Pero a ver, en el Gobierno ha entrado, y ya es ministro, alguien que cree que hay una máquina de hacer dinero que solucione las cosas. Como eso lo he citado. Entonces, tenemos las soluciones, tenemos, describamos quién es esta gente. Luego vamos a la otra reunión con las comunidades autónomas. Tenemos a los de las soluciones mágicas, a los que viven en el mundo de fantasía, de las máquinas de hacer dinero, que ya son ministros. Luego está la otra solución moral de que, como el dinero público no es de nadie, ahí sigue la señora. Pero el problema está en que, tú me decías, hay que meterse con la ministra. Hombre, para eso están también los ministros, para que les critiquemos. Pero yo, mira, voy a seguir en una senda generosa. Y voy a, mira, la señora creo que es sevillana. La señora es monipodio. Bueno, para los de la LOXE, había un señor muy antiguo que escribió una cosa que se llamaba, que era Rinconete y Cortadillo. Bueno, pues está, monipodio, que era la gran casa de ladrones. Eso es, en este momento, la ministra. Pero no nos olvidemos, Rinconete y Cortadillo son todas esas comunidades autónomas que siguen en un gasto desbocado. Claro, que el problema es sistémico. Que el problema es sistémico, y voy a dar un paso atrás, incluso moral. El hecho de que en una España en la que pueda haber alguien con necesidades sociales, en una España en la que haya alguien con una necesidad de un servicio público, estemos aquí todos a la batalla territorial de a ver quién consigue más, o a ver quién gasta más, o quién es más loco durante una temporada. A estas batallas fiscales es la destrucción de España en otro ámbito. Ahí defiendo hasta el PP. Tienen razón el Partido Popular y el Partido Socialista en avalar las comunidades autónomas. Todos esos gastos que decís que son en cosas, todos esos gastos son en policía, son en justicia, son en asistencia social, son naturalmente para los mayores. O sea, eso está justificando los presupuestos. Ahora que vosotros estáis en el Parlamento, sabéis en qué se gasta. No podéis decir... No, no, porque no contestan. Yo no tengo ni idea en qué se gastan los españoles. Sí se sabe lo que se gastan. Y se sabe que las comunidades autónomas administran, esta por ejemplo de Madrid, administran para poder administrar mejor, pero no tiran el dinero, porque se sabe perfectamente en qué partidas están. Y se sabe que hay un aumento de la policía municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Se sabe que hay más servicios sociales. Se sabe que la propia presidenta de Madrid ha anunciado... Y chiringuitos. Entonces, una cosa es estar en contra de los chiringuitos, que cualquier ser humano, desde luego español, y que paga impuestos, estamos de acuerdo en contra de eso. Y otra cosa es decir, descalificar las autonomías, porque son un desastre. No, es que se saben que gastan. Son ineficientes, son ineficientes, como demuestra esta batalla. Si me perdonas, solo una explicación técnica, puedes defenderlo, pero no nos saltemos los datos reales. Todo eso que tú has citado, quitando evidentemente las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, que qué tendrán que ver con las cuentas autonómicas, qué tendrán que ver. No, no, pero déjame terminar. Todo lo que tú has citado ocupa el 70% del presupuesto de las comunidades autónomas. Eso significa que hay 30 puntos, un 30%, en donde no está ni sanidad, ni educación, ni cuerpos de policía, porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid no los tiene. Y en el caso de Cataluña, que sí que lo tiene, se paga desde los presupuestos generales del Estado. Nos cuesta cada año entre 700 y 800 millones de euros. A todos los españolitos tener la policía de los mosos. ¿Por qué se hace ese plan? Porque se quita de allí presencia policial para tener esa. Desde mi punto de vista, un enorme error. Pero te digo cómo es el mecanismo presupuestario. Es decir, a lo que tú estás diciendo, tú puedes defender las comunidades autónomas. Yo ya te adelanto que a mí me parece un sistema de gestión desastroso. Ahora, lo que te digo es que, digamosle a la población la realidad. Ni la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid sale de ahí, porque sale de las cuentas municipales, ni todo lo que tú has citado ocupa el 100%, ocupa el 70%. El 30% restante es administración. Podemos estar a favor o estar en contra, pero lo que te pido es que no nos inventemos las cifras. O sea, cada uno puede estar a favor o en contra, pero hacer una realidad paralela, un Matrix, resulta que se te acaban cayendo los numéricos. La ministra habla con ciencia, porque evidentemente habla con ciencia, porque si no le habrían criticado las comunidades autónomas. No es verdad, no es verdad que por ser del PSOE no es tonto, como tampoco por ser del Partido Popular se es corrupto. No, pero espera, que tenemos que ir a publicidad y eso sí que es una ciencia. Este señor es serio, ¿no puede decir que la contabilidad falsa es verdadera? Señores científicos, cálmense. ¿Qué ha estudiado? Así es, que tenemos que ir a publicidad, que si no, ni ciencias ni letras. A publicidad y volvemos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Díxia. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días.